Y el precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky repudió el secuestro del embajador mexicano en Venezuela, Carlos Pujal Tepiñeiro, y de su esposa. Atribuyó el hecho al índice de delincuencia que se registra en el país. El caso del embajador, por supuesto, escandaliza. ¿Cuántas personas pierden la vida todos los días en Venezuela? Que es el peor de los delitos. Pero sin duda alguna es una situación de violencia que no... que es la única forma de poder resolverla que exista la voluntad. Si no hay voluntad política, si no hay la voluntad de sumar todos los esfuerzos, trabajar con todos los gobernadores, todos los alcaldes. Capriles Radonsky cuestionó las imágenes de niños portando armas en el 23 de enero. Niños con unos fusiles, cuando mire, nosotros deberíamos... El gobierno es esos grupos que están ahí, el gobierno siempre ha sido los ha avalado, los conoce. El precandidato presidencial ofreció las declaraciones durante un encuentro nacional de mujeres por el progreso.